comenta comparte y comenta comparte y ya ya suscríbete al canal y tal amigos soy charly rodríguez y bienvenidos a pruebas y review bien pues en el capítulo de hoy vamos a hablar otra vez de plugins y vamos a hacer una comparativa aquí tenéis de fondo el nefetón versus el roland 808 son los dos emuladores uno oficial y el otro no oficial de la 808 la 808 para el que no lo sepa son cajas de ritmos míticas de los 80 de los 90 que nos que han marcado un antes y un después en la música vamos a ver estos dos emuladores vamos a comparar un poquito los sonidos a ver si realmente pues suena igual la original entre comillas porque esto no deja de ser también todo emulado vale no dejan de ser samplers estos son plugins nos no tenemos aquí la máquina original para poder comparar la que me encantaría pero amigos está ahora mismo a un valor de cuatro mil y pico de euros de segunda mano ya no encuentra nueva lógicamente porque no se fabrica hace miles de años pero bueno que sepáis que si la queréis de segunda mano nos va a costar mucho dinerito vamos a ver estos dos emuladores a ver qué tal cómo se ve porque yo ahora mismo la verdad es que me gusta muchísimo la 808 siempre me ha gustado el sonido más redondito con esos sub bass pero bueno aquí estamos viendo por ejemplo en el efetón que es de audio real y sin lo que sería la marca que lo ha creado y por él por el contrario roland que es la oficial nos ha hecho el roland boutique que son como unos emuladores en hardware vale que sí que los podemos trastear muy chiquititos a ver si tengo la oportunidad de enseñaros uno y además nos ha hecho este plugin roland cloud con todos los emuladores que ha sacado vamos a centrarnos hoy en el 808 porque ya lo tenemos aquí en la 808 mejor dicho y vamos a ver cómo suena aparte antes de que es que ya quiero que suene ya me gusta quiero que suenen antes de que suenen vamos a ver la interface como estamos viendo ahora mismo tienen muchísimos más parámetros una que otra estoy viendo pues snappy por un sitio que por ejemplo aquí no está ese snappy vamos a ver que ya varía mucho aunque se semeja yo creo que está 808 de nefetón la han enfocado más en la 909 porque la 808 ya veis esto se parece mucho más al original vamos a ver los sonidos va vamos a poner por aquí para que nadie se me pierda aquí vamos a poner el nefetón vale y aquí debajo roland para que sepáis que las dos son 808 pero bueno una roland y la otra de nefetón vamos a ver la original cómo suena el bombo de la original va y esto le voy a dar mucha caña porque en el vídeo anterior me quedé cortito perfecto aquí tenemos el bombo de roland y vamos a ver el bombo de nefetón roland quizá el de nefetón suena como un poquito más agudo nos parece vamos a ver otra vez roland si suena como un poquito más agudo vamos a ver otra vez de roland que viene ahora rimshot vamos a ver ese rimshot voy a mutear el micro porque si no estáis escuchando en el aporreo mío vamos a ver el de nefetón muteo el micro voy a ir alternando lo a ver si os dais cuenta cuál es cuál va sigo en nefetón bueno este la verdad el rimshot suena bastante similar vamos a ver el siguiente que sería de roland snail vamos a ver el de nefetón parece que el de nefetón tenga como un poquito más de cola y un poquito incluso más agudo eh vamos a ver siguiente de roland vamos a ver si es algún club perfecto claves nefetón yo veo como el de roland como un poquito más de cuerpo como que tiene un poquito más de pegada y aparte del volumen porque es muy difícil hablar y sincronizar y un poquito pues mutear el micro y demás y que todos los volúmenes vayan al mismo vale esté todo bien pero bueno yo creo que le tiene como más pegada este club venga bajamos siguiente bajamos digo el siguiente va low tom de roland vamos a ver el de nefetón roland nefetón es mucho más grave el de nefetón que el de roland olvidaos un poco del volumen que ya veo que uno suena más que otro pero bueno no os preocupéis vamos a subir el de roland porque luego me diréis charles que el de roland suena muy muy poquito vamos a ver subimos el de nefetón otra vez se nota diferencia aquí uno más grave que otro y eso que son los dos low tom vamos al siguiente de roland vamos a subir este charles vamos a subirlo aquí vale vamos a ver esto estamos en roland vamos a ver nefetón yo es que veo mucho más agudo el de nefetón sí 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 bastante más agudo vamos a ver siguiente otro tom también medio medio tom vamos a ver el de nefetón aquí vale es que están cambiadas las teclas estoy viendo que todos los sonidos de nefetón son bastante más agudos que los de roland vamos se nota se nota muchísimo vamos a ver de roland así tenemos un ton más agudo fijaos hasta en el ruido de fondo del este es como ahora más agudo es curioso porque el ruido de fondo del nefetón es más grave que el de roland pero el sonido en sí es más agudo el de nefetón un poco lioso ¿no? ¿veis? no, no, no y el fondo es pasamos al siguiente timbal o cymbal es que roland es mucho más agresivo más agudo ahora y más agresivo fijaos eh madre mía vale este ya lo hemos hecho siguiente cobel típico sonido de la 808 amigos la 808 amigos y el micro apagado sorry venga va el cobel 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 roland vamos a ver la siguiente está bastante para arriba el sonido voy a subirlo porque este nivel está muy flojo para que comparéis más o menos porque hay mucha gente que si el volumen ya es diferente ya dicen no no suena diferente pero es el volumen nefetón a ver roland bueno ya veis que hay bastantes diferencias eh bastantes diferencias el sonido en sí ya hemos escuchado un poco vamos a poner voy a crear ahora un patrón sencillo bombo caja snare y alguna cosa más y comparamos uno y otro voy a hacer exactamente lo mismo va y todo el costadero he hecho off en la gerade air saying x 07 umait Sh poner las mismas notas en el mismo sitio para que suene igual y vamos a ver una comparativa ya con un vídeo a ver qué tal cómo suena esto bueno pues ya lo tengo creado hecho así un beat rapidito vamos a escucharlo con la roland cloud 808 a ver qué tal suena muteo micro vamos a poner la nefetón a ver qué tal suena nefetón lo voy a ir alternando voy a poner ahora roland lo que pasa que es bastante peculiar es que ya depende del sonido que estéis buscando es de claro porque el bombo por ejemplo el bombo perdón de la 808 suena suena el bombo de la 808 suena brutal y no hay ningún proceso ya veis en el canal no hay nada no tengo ni compresión ni tengo nada vale ni ecualización ni nada esto va tal y como sale de aquí y todo está a cero como estáis viendo algún sonido está más subido que otro para que vaya un poquito equilibrado a nivel de un plugin de otro pero es que suena no sé por ejemplo el bombo de la 808 es que perdón el bombo de la roland suena muy vamos a poner el bombo de la 808 vamos a subir un poco el bombo aquí vamos a darle un poquito de ganancia a ver si conseguimos algo vamos a dejar el bombo solo vamos a poner este igual vamos a dejarlo vamos a mudear esto 808 808 de la roland vamos a ver ahora el de nefetón nefetón roland a los caras de nefetón suena brutal ahora suena demasiado quizá demasiado fuerte veo el de roland como más redondito no sé si me entendéis este es el de nefetón en el que suena ahora fijaos es que ahora le ha dado ganancia y gana muchísimo este también le podemos también un tono vamos a ponerlo todo agudo vamos a poner agudo el de roland tono agudito no sé chicos no sé bueno ya a valorar vosotros vamos a desmutear lo todo estamos sonando roland vamos a ver nefetón es que no sé suena como más agudo parece como que tenga más brillo más claro lógicamente si tiene más agudo no sé no sé cada uno que decida eh vamos a poner aquí un sinte vamos a añadirle algo vamos a añadir ahí un algo va vamos a poner algún sinte de la empresa también de 16 de los mismos del nefetón este esta emulación del 101 también vamos a ver vamos a ver venga vamos a grabar algo perfecto venga va a ver que tenemos ahí cuantizamos y vamos al lío venga 808 de roland vamos a pasar al nefetón si señor vamos a darle un poquito más de caña este arpegio lo hacemos diferente vamos a darle un poquito más de caña este arpegio lo hacemos aquí vamos a darle un poquito más de caña este arpegio lo hacemos aquí bueno amigos pues hasta aquí este vídeo de pruebas y reviews con la roland no voy a parar porque me estoy emocionando y estoy chillando esta comparativa voy a quitar este para ver si estemos haciendo el review de él con la comparativa del nefetón de 16 de la empresa de 16 con el roland cloud esta versión de 808 de la tr 808 de roland espero que te haya resuelto alguna duda si yo que sé si estabas indeciso entre uno y otro si no los conocías o si puedes obtener los dos son una muy buena opción para sus producciones para darle ese toque también diferente que no suene todo igual como siempre os digo espero que te haya gustado que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido viendo este vídeo esta comparativa de uno y otro si te ha gustado si es así regálame un like comenta comparte y que viene que viene comenta comparte y comenta comparte y cha cha suscríbete al canal que es lo más importante dale a la campanilla seguimos creciendo en este pruebas y reviews con charly rodríguez amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao chau